Yo, sinceramente, sinceramente, yo ya no sé qué más hacer. Porque hoy en día el foco está en que yo pueda ser feliz y salga adelante. Y repito, yo tendría que estar ahora concentrado en mi tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y estoy acá, pero porque me veo en la obligación de hacerlo. Y no estoy acá para aclarar dudas, estoy acá para contarte cómo fueron las líneas del tiempo, las líneas de tiempo y cómo yo sentí a cada uno de ellos. Y no se olviden, por favor, de esto. Yo esa noche le escribí a todos ellos. Y de la misma forma, y hasta más enojado todavía. Creo que no se me puede reprochar que mande una nota audio enojado sabiendo lo que me hicieron. Nada, es terrible, es terrible. Intento que no me llegue, que no entre de nuevo, pero cuando pasan estas cosas, yo tengo que meter la mano adentro mío y sacar de nuevo a ese niño, ¿sí? A ese niño que a mí, con los años, me ayudó, lo ayudé. A que ya no había necesidad que salga de nuevo a sufrir ese niño. ¿Por qué lo tengo que sacar ahora de nuevo? Con lo mucho que me costó. ¿Por qué? A mí, ¿quién me devuelve todos esos años? Nadie, nadie. Entonces, permítanme estar enojado. Permítanme estar enojado, porque hoy tengo 30 años y la sangre me corre por las venas. Gracias a Dios que me corre por las venas. Gracias a Dios que todavía puedo sentir. Gracias a Dios que puedo ser empático. Gracias a Dios que soy respetuoso, que soy educado. Que no me mataron eso. Nada, me hago fuerte, me hago fuerte, pero por el otro lado me hago mierda también, ¿entienden? No es fácil, no es fácil. Y estaría bueno que dejen de decir que todos mis traumas son ocasionados por este cerdo. Porque estos traumas fueron ocasionados por un grupo de personas. Por un grupo de personas adultas que desde los 10 años en adelante me hicieron cosas que, mirá, yo no las voy a mencionar ahora, pero vayan y busquen las denuncias. Agarren YouTube y googleen las entrevistas que yo di hace unos años. Fíjense que todo lo que yo estoy, todo lo que soy hoy es gracias a mi propia reconstrucción. Porque yo solito salí a pelear. Yo solito. Cuando mi mamá fallece unos días antes de mis 18 años, para mí fue una bomba en mi cabeza. Ahí empezó a explotar todo dentro mío y la pasé muy mal. Y la pasé muy mal. Recién a los 25 años pedí ayuda. 25 años. ¿Saben cómo yo llegué a esos 25 años? No, creo que no hace falta seguir diciendo lo mal que la pasé porque tampoco quiero contagiar a la gente de esos malestares. Yo siempre quiero mostrarles una imagen fuerte, parada, hablando claro, contando mi verdad, contando lo que me hizo sentir mi verdad. Creo que esa es la mejor forma que yo puedo hacer para poder lograr charlar acá con ustedes o en una entrevista. Necesito estar bien. Necesito soltar esto de una vez. Hay una cosa que ya que estoy acá me gustaría aclarar, porque se dice mucho, lo del juicio de verdad. Esto también lo dijo mi abogado. Yo no quiero un juicio, por la verdad. Yo quería un juicio de verdad. Yo tenía todo listo. Todo listo. Mi verdad estaba ahí servida para ellos. Imagínense lo que cada vez que yo denunciaba y salía una prescripción, se demoraban años, años en darme la prescripción, en que yo me enterara de eso. Esto pasó en menos de tres meses. Fue un golpe muy grande para mí, a pesar de que yo sabía que iba a prescribir, pero otra cosa es que te lo digan y otra cosa es que te lo digan en tan corto tiempo. Pero bueno, yo hice lo que tenía que hacer, yo denuncié, yo hablé y decidí seguir adelante. Porque si yo por lo menos no me daba, no me permitía escribirle a ellos por las redes sociales y además, repito, imagínense lo que es para mí ver a unas personas condenadas que hoy en día siguen manejando redes sociales y uno de ellos conduce un programa de radio en Córdoba. ¿Cómo quieren que me sienta? Repito. Estaba muy enojado, muy enojado. Y creo que lo mínimo que me puedo permitir es eso. Me gustaría repetir de nuevo lo que fue para mí los 16 y lo que fue para mí los 14 y lo que fue para mí los 16. Y cómo lo sentí. A él siempre le importó una mierda. Me trató con un pedazo de carne. Quiero ser directo. Porque hoy en día, si ustedes ven las entrevistas, le da igual, le da igual que me manda un abrazo, que desea que mi corazón sane, que me quiere cuidar. No, gracias. No, gracias, gracias. No, no. De todos menos de vos. De todos menos de vos. ¿Cómo me gustaría tener memoria para saber lo que me hiciste esa noche? Porque ni siquiera te acordás. En fin, en fin, en fin. No me quiero poner mal. No me voy a poner mal. No me quiero poner mal. No me quiero dando mal. No me quiero poner mal. No me quiero poner mal. No me quiero poner mal. Esperamos.